Más de 2.300 fallecidos y miles de heridos en Turquía y Siria tras un fuerte terremoto, un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, saluda a Turquía y Siria. En el fondo estos son las noticias importantes de verdad, porque por mucho que se reformule una ley, nos suban un poquito los impuestos, un progre diga una chorrada en Twitter, pues tampoco nos va a cambiar tanto la vida. Sí, podemos pagar un poco más de impuestos, sí, podemos pagar un poco menos, sí, podemos tener un poco más de derechos, un poco menos, pero es que aquí hay 2.300 personas que directamente pues ya no están. De estar bien a estar mal, pues va un trecho, pero de estar a no estar, ya imagínate. Y luego por otra parte, el líder supremo de Irán indulta a decenas de miles de condenados por las protestas de Masha Amini. Por un lado tenemos a miles de fallecidos por un terremoto que, a saber cuántos son, o sea, ha llegado un punto en que he dejado de buscar, porque es que, bueno, es que cada minuto que pasa salen más. Es que no es un tema que me haga especial ilusión indagar muchísimo, porque, bueno, es un absoluto desastre y no tengo yo cuerpo para estar todos los días con desgracias. Yo lo siento. Y luego por otro lado tenemos esto que espero que sea verdad. Entonces tenemos miles de vidas que ya no están, miles de vidas que, pues, sí que han tenido un cambio extremadamente significativo en su vida en el caso de que esto sea real. Miles de personas saliendo de una cárcel de Irán, pues, es algo increíble. Y, bueno, luego tenemos otras noticias que son así más graciosetas y son, bueno, nos afectan al bolsillo. Pero, bueno, lo que te puede afectar en el bolsillo, en esas noticias que voy a contar a continuación, pues, nada tiene que ver con lo que han padecido las personas en estas dos noticias. Pero, bueno, vayamos con esas otras que son así graciosas, antifeministas, dan clics y eso. Pero quería señalar que al final las noticias de verdad, las relevantes, bueno, pues esto. Y ahora, bueno, pues, a alegrarse y a pasárselo bien, ¿no? A tener euforia. Bueno. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es el noticiero gilipero Greg, porque no te acostarás sin saber alguna cosa o problemas. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Yone Belarra va sin sujetador a hacer una charla y... ¿qué más da? Las trabajadoras del tema desmienten uno a uno los bulos de igualdad para justificar la abolición de las caricias por dinero. La plataforma de personas afectadas por la abolición del tema denuncian investigaciones manipuladas, datos sin fuentes y otras falsedades. Y es que cuando tú quieres hacer una ley para ayudar a un colectivo, y ese propio colectivo es el que más se opone a esa protección, y el que más en contra está tuyo, y el que más protesta, el que más manifestaciones hace, es que quizá no lo estás haciendo del todo bien, y quizá no estás haciendo las cosas para beneficiar a ese colectivo, sino para beneficiar a los puritanos. La madre de Jeremy Vargas señala a tuiteros y streamers como Villín por acosarla en 2013. No era humor negro, tuve que tomar medicación. Sara Moledo Villín, la novia de Auron, y ella que también es streamer grande, ha negado que ella enviase mensajes crueles sobre el hijo desaparecido de Itaiza. Joder. Sobre el hijo desaparecido de Itaiza Suárez, aunque sí conocía al grupo que lo hizo. Al tener yo contacto con algunas de esas personas, se me metió a mí en el ajo de ese caso tan escabroso. Yo no hice chistes como el del niño. Mi opinión en cuanto al humor negro es que cuanto más, mejor. A mí me encanta. A mí me hace muchísima gracia. Sin embargo, cuando se personaliza ya es acoso, ya es insultar a una persona concreta e ir a etiquetarla y a decirle cosas, y sobre todo en el caso de que sea una madre que ha perdido a un hijo, lo han secuestrado porque le ha pasado lo que sea, me parece horripilante. Me parece que no es humor negro. Es, de verdad, es sadismo. Y quien haya hecho eso me parece una persona despreciable. Sin embargo, no hay ninguna prueba que demuestre, fuera de toda duda razonable, que Bijín haya hecho eso en ningún momento. Entonces, no se puede tener nada en contra de Bijín. Se puede sospechar e investigar, pero no afirmar que haya hecho nada. Y se le están echando encima muchísimas personas por algo que no han probado que ella haya hecho. Como de costumbre, las turbas son lo que son. En el tiempo tenemos que es invierno, hace frío ya. En Internacional ya hemos visto lo que ha pasado. He necesitado empezar por ello porque tela. Y bueno, en la noticia del día hablemos sobre la ley del solo sí es sí y como ya ha llegado a su fin, pero no ha conseguido esa ley cagarla del todo. Al final no ha ocurrido aquello que podría significar ya el acabose. Y digo su fin porque ya, pues, por lo visto van a modificarla. El PSOE registra sin Unidas Podemos la propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí. Vamos, que al final han pasado de Podemos y han dicho voy a reformar esto por mi cuenta. Esto es un movimiento hecho para distanciarse de Podemos y Podemos distanciarse del PSOE. Van a ir cada uno por su lado. El PSOE, por un lado, critica que la reforma del solo sí es sí de Podemos lo que ha hecho es bajar las condenas y liberar a presos. Y Podemos lo que está diciendo es no, no, es que quieren quitar lo del consentimiento. El consentimiento ahora está en el centro, cosa que antes no pasaba. Quieren reformar eso. Pero el consentimiento está en el centro desde el año 1820 aproximadamente. Entonces no se va a cambiar absolutamente nada referido a consentimiento. De hecho, me he leído las modificaciones que quiere hacer el PSOE y no tienen absolutamente nada que ver con el consentimiento y va más sobre subir las condenas. Ya está, solo es eso. Lo que pasa es que como la realidad no les importa lo más mínimo a los progres, pues se centran en inventarse el relato que está totalmente alejado de la realidad, pero eso es la baza que van a usar. El PSOE va a hablar de su experiencia y de que no la cagan y de que dejan a los presos en las cárceles y no salen por su culpa. Y Podemos va a defender que ellos sí que defienden el consentimiento, como todos los partidos en España, y que en realidad no han hecho ninguna cagada, sino que los jueces son machistas. Joder, es muy lamentable lo de Podemos, de verdad. Cada vez que lo pienso es tristísimo y oírmelo en voz alta tiene tela. Lo que pasa es que esto cuela. Cuando veáis en las elecciones que hay gente que ha votado a Podemos, es porque se ha creído esto. Porque si no te crees esto, es muy fuerte que votes a Podemos. A no ser que tengas un chiringuito y te da igual la empatía y todo. Pues bien, el PP por su parte se ha prestado al cico mediático y va a reformar todo esto de la ley CSI, va a subir las penas... Bueno, el PP facilitará el cambio de la ley del solo CSI pese al ninguneo del PSOE. Los conservadores se quejan de la soberbia socialista por no pedir ayuda y decidirán en los próximos días si apoyar las reformas o se abstienen. Vamos, que aunque se abstengan... Y el PSOE pues da ciertas críticas hacia esta ley. El PSOE feminista lamenta ahora que la ley que aprobó castiga más el robo que la agresión del tema. Ahora fuentes gubernamentales lamentan, en cambio, que la ley a la que dieron el visto bueno castiga incluso menos las agresiones del tema, uno a cuatro años, que el robo con violencia, que conlleva entre dos y cinco años de cárcel. La pena mínima de la agresión del tema con penetración, violonización, también es inferior, cuatro años, a la máxima por robo. En serio, la han liado pardísima. Pero todavía podrían haberla cagado más, pero al final no han superado el final boss de la humillación. Porque es que recordemos que todo esto del solo si es, sí, no es abuso, es violonización, tal, empezó por lo de la manada. Decían que no era abuso lo de la manada, sino que era agresión y que las tenían que condenar a más años y entonces aprobaron una ley que lo que hacía era reducir los años. Entonces un montón de violonizadores y tal salieron de las cárceles o se les redujo la condena y al final faltaban los de la manada. Y ellos, gracias a la propia ley que salió contra ellos, se iban a beneficiar o no. Y eso sería la humillación máxima. No había ninguna sentencia de ellos que consistiera en la pena mínima. Había uno que estaba cerca, pero que no estaba determinado por el juez que tenía que tener la pena mínima. Entonces la audiencia provincial de Navarra rechaza rebajar la pena a un miembro de la manada tras la ley del solo si es, sí. La defensa de Ángel Boza pedía rebajar los 15 años de prisión hasta los 13 años y 9 meses. Esto ya hubiese sido la humillación suprema. Y no sé si es porque realmente, jurídicamente, no se puede bajar o porque es que hay demasiado en juego y ahí sí que había presiones increíbles para que esto no sucediera. Porque si hubiesen bajado definitivamente las condenas a los tíos, por lo cual se inició todo esto, ya hubiese sido la cabose. Ya, miren, el montón tendría que dimitir. Es que no quedarían excusas posibles. De verdad. No lo habría hecho, ¿vale? Pero debería. Incluso mucho más que ahora. Bueno. Pero al final no ha sido posible. No ha sido posible el Zasca definitivo a todo esto. Suficientes Zascas ha habido, unos 400, pero este es que hubiese sido glorioso. Y no. Lamentablemente no ha ocurrido. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar por aquí. Tela, lo de Turquía e Irán. Impresionante. Pero bueno, yo qué sé. Suscríbete y eso. Y verás qué va pasando por el mundo. Un saludo. Y nos vemos. Don't run on me.